Ok chicos, antes de comenzar con el video quiero aclarar algunas cosas. Como vieron en el video anterior les dije que me iba a hacer un canal secundario en la cual suba cosas random con mi voz real y con mis amigos, claramente. Mucha gente se fue a buscar el nombre de mi canal llamado Michi Random y se suscribieron a un canal que no es mío. Este es mi verdadero canal, este no es mi canal. El link está en la descripción del video o en un comentario fijado por si se quieren suscribir. También pueden ir directamente a mi canal, al apartado de canales y hasta arriba aparece mi canal. Por si no están suscritos vayan a suscribirse y activar las notificaciones porque yo creo que cuando suba este video voy a subir un video a ese canal. Así que no se lo pierdan, claro que sí. Y pues bueno, sin nada más que decir los invito a que se queden hasta el final del video y vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video estamos de regreso en Tower of Hell ya que vamos a volver a intentar el reto de 60 niveles. Como les comenté en este video, si no me lo paso no voy a subir el video. Pero esperemos tener suerte y me lo pueda pasar en este video, claro que sí. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va y hasta dónde podemos llegar. Pero antes de comenzar con el video no olviden suscribirse si son nuevos o nuevos, activar las notificaciones, darle like, comentar y compartir si quieren más videos potentes de este tipo, claro que sí. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok, la torre ya está configurada, puse 60 niveles aquí en el chat y dice 300 monedas que es lo máximo que da Tower of Hell. Lamentablemente le ponemos en saltar redondo y listo. Uy Dios mío, esperemos tener suerte y que la Michi madrugadora tenga por lo menos un poquito más de cerebro en este reto. Porque a veces entro en pánico, ¿ustedes lo vieron? Hago tremendos movimientos que hacen que me caiga o que al momento de caerme literal lo se está haciendo y me provoque la muerte. Pero pues bueno, a ver este nivel no me gusta porque me da miedo en esta parte. Ok, había veces que me moría porque supuestamente tocaba el rayo. No sé, estaba bien raro pero nunca me gustó este nivel, al menos por la parte de aquí arriba. O sea, es como mi mayor miedo pasarme ese nivel así como con la preocupación de que tal vez me pueda llegar a morir. Espero y no me salga más arriba. Que yo creo que no. Pero, uy, pero no sé. A ver, antes que nada, perdón si me quedo callada pero es que a veces me estoy concentrando bastante. Que no tengo como ganas de hablar por lo concentrada que estoy. O a veces me va el tema de conversación. Y pues bueno, disculpen eso. Si llega a pasar. Porque en mis videos, como he dicho y he comentado algunas veces, en las partes donde me quedo callada las recorto porque no me gusta quedarme callada. Simplemente por ese hecho. Y no sé. Por eso la gente dice, hablas mucho y yo sí. Me acabo de tener un déjà vu. Justamente ahorita. Pero pues bueno. A ver. Vamos. Perfecto. Me preocupa porque estoy viendo mucho nivel verde. Y ya saben que los niveles verdes son peligro. Literalmente aquí en Tower of Hell. Porque son unos niveles tremendamente tercermundistas y bastante extraños. Que no gente. Algo bastante difícil de lidiar. Y este nivel también me da miedo. Justamente en esa parte. Porque a veces se rebuguea. Y es bastante difícil. Ok. Perfecto. Ay, qué miedo. A ver. Ahí se fue el cubo. Pensé que ese era el cubo. Pero no lo había sabido. ¿No está bugeado? No. Ok. Parece que está todo correcto. En un video les comenté que este nivel se llegaba a bugear. Y a veces no te apareció el cubo. Y no sé. Tipo muy mal Tower. Arregla tus bugs. Ok. Alcanzo este cubito. Deja, me pongo de lado. Perfecto. Algo bastante fácil de pasarte este nivel. Y bien. Todo correcto. Ay, no. Ese nivel ya lo vi. No, pero... Creo que está fácil. Más fácil que ni el otro que... Que no tiene este mecanismo raro. Miren. Miren, porque es este el que tiene como esta cosa. Pero pues bueno. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Y tratar de no tenerle miedo a Tower. Porque como les dije... No puede ser. Como les dije. No he practicado tanto Tower. Y... Ya se me dificulta pasarme los niveles. ¿Por qué? No sé. Pero pues bueno. Ok. Ya. Lo peor que te puede pasar haciendo un reto es que te salga un nivel de una plataforma. Ya con esto te arruinó todo. Literal. Lo lentas que son. En serio. Gente. Nuestro tiempo. Literal aquí. Cada segundo. Vale oro. Literal. Y no sé. Se me fue todo el riñón ahí. Todo el tiempo. Y más aún en el nivel café que a cada rato. Bueno. Me caí más arriba del nivel café. Y pues ya saben lo trabajoso. O lo largo. Que es ese nivel. Porque tienes que esperar la plataforma. Y no sé. Todo un show. ¿Saben? Ay. Pero pues bueno. Vamos a ver qué procede con nuestra vida. Ya no me quiero morir. Ya me queda poco tiempo. 17 minutos para pasarte toda esta torre. Y no creo que ni de chiste. Pero pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ay. Dios mío. Este no. Pero pues bueno. A ver. Este ya me lo había pasado. Pero hay una parte que me cuesta todavía trabajo. Es acá arribita. Que de hecho creo que había un láser en la cual tenía que tener cuidado. Porque si no me moría. Ya ni me acuerdo de este nivel. Para serle sincera. A ver. Vamos. Perfecto. No. Me morí. Ah. No es cierto. Uy. Qué miedo. ¿Por qué me quedé quieta? Ok. Misi. Concentradita. Concentradita. Perfecto. Lo bueno. Que mientras subía. No había nada que me matara. O sea. Si esto estuviera más abajo. Sí me hubiera muerto. Pero. Si hubiera un nivel que me hubiera obstruido. Ya me hubiera pegado totalmente en la muellera. Pero bueno. Vamos bien. No vamos ni tan alto. Pero. No importa. Algo es algo. Peor es nada. Hace cuánto no me sale este nivel de aquí. Y nos sale un nivel secreto. De hecho. Este gris de aquí. Yo me he fijado que los niveles secretos son como más grisosos. Si se dan cuenta. Pienso que tal vez este puede llegar a ser uno. No lo sé. Bueno. Hay otros niveles grises también. Pero. La mayoría de los niveles secretos o son grises o son blancos. Si se dan cuenta. Y. Y. Ese es bueno. Porque imagínense que sea de colores. Será algo bastante extraño. Pero. Muy bonitos la verdad. A ver. Este nivel hace. Cuánto no me lo. Paso o no me sale. Vamos Mishi. Vamos. Ok. Me realteraba. Perfecto. Una última más. Vamos. Vamos. Perfecto. No me pego. Ok. No. Y ese nivel. Yo pensé que ya la habían quitado. Quiten esta cosa. Está muy fea. Yo siempre trataba de caminar por aquí. Para pasármelo más rápido. Pero siempre terminaba siendo un fail. Y me terminaba cayendo. Pero bueno. No importa. Vamos a hacerlo con calma. Sin apresurarnos tanto. ¿Por qué? Bueno. Si tenemos prisa. Porque nos quedan 14 minutos. Pero no Mishi. No hagas eso. Ese no es el camino. Y miren. Este es el nivel. Secreto que. Había mencionado en este video. De aquí arribita. Que les voy a dejar. Y. A mí me costaba pasarme esto. Yo no sé por qué. Yo recuerdo que me recostaba pasarme esa parte. Tremenda. Tremenda inútil en ese entonces. Pero bueno. Suerte. Jamonas. Bueno. Al parecer la suerte no sirvió. Ya reinicié la torre. Porque ya quedaba muy poco tiempo. Ni de chiste. Ni iba a pasar esa cosa. Y dan 25 minutos. Y otra vez ese nivel. No puede ser. Bueno. Vamos a ver qué procede con nuestro destino. A ver. Ya estoy entrenadita. En este nivel. Así que me tiene que salir sí o sí. Perfecto. Avanza. No puede ser. Espera y no me vuelva a salir. Que yo pienso que no porque ya no está su color repetido. Estoy viendo que ya no hay tanto verde. El otro me preocupaba bastante. Pero me quedé con la duda. Porque no sé si el nivel gris que les dije era un nivel secreto. Vamos a morir con la duda. Uy. Lamentablemente. Ok. Qué bueno que me fijé. Porque si no me hubiera aventado. Y ni me hubiera dado cuenta que esa cosa estaba ahí bugeada. Vamos. Vamos. Perfecto. Tengo fe. ¿Por qué tanto nivel bugeado? Uy. Soy daltonica. ¿Por qué lo veo de otro color este nivel? De que me puedo pasar este reto. Si me quedo aquí grabando hasta pasármelo. Tipo. Ya estaría como acostumbrada a los niveles. Ya no me darían tanto miedo. Y pues ya pienso yo que me lo pasaría muchísimo más rápido. Pero pues no sé. Tengo que ver qué me deparan el destino y el espacio. O sea. El espacio de mi tablet. Porque aquí puedo grabar un montón de tiempo. Pero la tablet no aguanta tanto tiempo. Lo frustrante que fue para mí. Porque no pude. Donde tal vez sí me atrevería a editar. Es en After Effects. Porque ahí sí una vez sí logré editar algo. Pero... Uy. Pero pues no sé. La verdad. Tendría que hacer Chroma Key. Y si es que se puede que yo creo que sí. Uy. No sé si me esté centrando más en eso. En cómo editar en computadora. Porque ahorita estoy reocupada. Tratando de hacer. De entender. El programa. De Cinema 4D. En serio. Estoy muy emocionada de tratar de entender ese programa. Porque tengo. Varios proyectos. Varios proyectos que quiero hacer ahí. Y pues bueno. Vamos a ver qué procede con. Esta. Este gran reto que tiene Mishi. Ahora de aprender dos cosas. Editar en computadora. Y entender. El programa de Cinema 4D. No. No. Ah. Perfecto. Me lo pasé de una manera más rápida y sencilla. Que de hecho. Desde el principio sí se había podido. Pero. Nunca me salía de hacer ese. Lifehack. Por así decirlo. Este nivel es hermoso. Totalmente espectacular. Porque solamente es esto. Pensé que estaba buggeado. Pero no. Es que. Esto está acomodado de otra manera. Y volteando. Para. ¿Cómo no me morí ahí? ¡Qué miedo! ¿Cómo no me morí ahí? Yo vi claramente que me morí. ¡No! Ya. Ya me morí aquí. ¡Eh! Otro nivel secreto. A ver. ¿Cuál es? Uy. Es este. El de los resortes. Que de hecho no lo tengo que tocar. Porque si no me va a dar uno. Pero pues bueno. No creo que llegue. ¡Ah! ¡Qué pesimista! Es que. Siento yo que me voy a caer. Ya saben cómo. Cómo soy en este nivel. Muchos de ustedes saben que a mí me recuesta ese. Pero pues bueno. Tenemos bastante suerte. Porque nos están saliendo los niveles secretos. Algo bastante raro la verdad. Y. Pues bueno. Este es el nivel. Si toco algo me lo va a dar. Pero. No. No va a tocar nada. Mejor ya vámonos. Ah. Es por acá. Ay. Si era por aquí literalmente. A ver. Perfecto. No me quería subir directamente a la plataforma. Porque de seguro y salía volando. Algo bastante normal. Que podía pasar. Ok. Uy. Me pegué en el puro cubo en la cabeza. ¿Cómo me morí? El clip que acaban de ver. Hace unos momentos. Lo grabé hace una semana. Literalmente. Ya no volví a grabar. Porque me dio flojera. Y pues. El día de hoy. Como pueden ver. Me levanté. Siendo un tamal de piña. Mi chivo vlog. Se sintió. Con ese entusiasmo. De que hoy. Sí o sí gente. Me paso el reto de 60 niveles. Claramente. Si están viendo este video. Es porque sí me lo pasé. Yo les prometí. Que el siguiente video. Que subiera de este reto. Iba a ser el definitivo. Por lo tanto. Lo tienen aquí. Recuerden. Que si quieren más videos. De este tipo. Súper potentes. De muchos retos. Solamente denle like. Suscriban si son nuevos o nuevos. Activen las notificaciones. Comenten y compartan. Y Michi les traerá muchos videos así. Claro que sí. También pido perdón. Si pongo a veces cámara rápida. Pero es que me quiero quedar callada. Porque no quiero tipo desconcentrarme. Me concentro más. A veces estando callada. O a veces hablando mucho. Pero voy a tratar de hablar. Lo más que pueda. Para que no se aburran. ¿Ok? Ok. Ya puse el comando aquí. Vamos a ponerlo. Esquipeamos la torre. Uy. Y vamos a comenzar. A ver. Ya pasaron 5 minutos. Desde que empecé. Ya me pasé unos cuantos niveles. Son muchitos. A lo que estoy viendo. Pero se ve que estoy muy abajo. Tipo. No es la altura considerable. Que a mí me gusta llegar. ¿Saben? Literalmente. Literalmente llevo aquí. No sé. Como. Una hora y media. Porque he intentado hacer. Este video. Desde hace mucho tiempo. Ya pasó una semana. Desde la última vez que grabé. La primera parte. Y no sé. Tipo. Quiero que empecemos. Los 600.000 suscriptores. Bien. O sea. Pasándome el reto. De 60 niveles. Porque nos encanta el parkour. Claramente. Ay. Ya me morí. Pero pues bueno. Vamos a ver. Qué nos dicta nuestro corazón. Y. Qué pasa más adelante. Claramente. Yo no me voy a dar por vencida. Gente. Quiero que el próximo video. Que suba. Sea pasándome. El reto de 60 niveles. Pero. Todo a su tiempo. Ahorita también puede ser. Como práctica. Porque estoy tratando. De pasármelo. Lo más rápido posible. También estoy grabando. Por si llego a. Presenciar cosas muy random. Que de hecho. Sí. Grabé las anteriores partidas. Pero las borré. Porque. Pues tipo. No sé. Básicamente. No las quería poner. Porque no hablaba. Ni decía nada. ¿Saben? Así que pues bueno. Uy. No me acuerdo de este nivel. Pero. Sí es uno de los nuevos. A ver. Espero. No morirme. Porque estaría. Muy. XD. A ver. Vamos. A ver. ¿Aquí qué tengo que hacer? Ahí tengo que brincar. Ok. Por ahorita me voy a bajar. Uy. Quieto. Y brincamos. Ok. Es que no me acuerdo de este nivel. Eh. Como les digo. No he estado practicando tanto Tower of Hell. Y ahorita lo estoy tomando también como práctica. Casi me muero. Como práctica. Y a la vez como reto. Puede ser que me lo pueda llegar a pasar mientras esté practicando. No lo sé. Así que pues bueno. Aprovechemos gente. Claro que sí. Como había dicho en el video de especial de 500.000 suscriptores atrasado. Básicamente les dije que el especial de 600.000 era que mi mamá iba a volver a jugar conmigo. No iba a ser Tower of Hell. Iba a ponerle a jugar otra cosa. Eh. Pensaba ponerle Tower of Misery. Para que esté fácil. Después de eso me la voy a llevar a Corridor of Hell. Porque. Porque sí. Está difícil el juego. Sí. Al menos a mí sí me cuesta mucho. Porque no es. Eh. Que sea constantemente. Juegue eso. Y lo grabe. ¿Saben? Hace. No sé cuánto fue la última vez que lo grabé. Pero pues bueno. Me la voy a llevar ahí. Así que si quieren ver este video. Dejen su like. Y suscríbanse. ¿Ok? Va a estar potente. De hecho también va a estar mi hermana. Si quieren pueden estar las dos. Porque. Yo les dije. Y a mí me dijeron que sí. Así que esto ya depende de ustedes gente. Dejen su like. Para que mi hermana. Y mi mamá vengan. Bueno mi mamá ya les tiene prometido que. Iba. A volver. Por. Los 600 mil suscriptores. Así que esa ya es una promesa. Pero si quieren que mi hermana venga. Claramente. Y será muy epicardo tener a las dos aquí. ¿Por qué? Porque no sé. Quiero ver qué hacen. Fue bastante chistoso lo que hizo mi mamá. Y no me imagino lo que puede llegar a ser mi hermana. Ok. ¿Por qué volteé para arriba? Yo no quiero ver los niveles. Bueno. No importa. Ya. Ya los vi. Pero ahorita se me olvida. Recuerden que tengo Alzheimer. Así que. Sí. Esas son las ventajas de tener Alzheimer. Si tú eres uno de mis amigos o personas cercanas. Y me cuentas un secreto que no quieres que le diga a nadie. Que claramente no le diga a nadie porque tú me lo dijiste. De todas formas. No te preocupes. Se me va a olvidar. Siempre se me olvida. Así que pues bueno. No importa. Ok. Siento yo. Que ya estamos en una altura considerable. Me gusta la altura en la que estamos. Pero yo les prometí que el siguiente video. Que hiciera del reto. Ya iba a ser el definitivo. El que me pase. Siento que me puedo morir aquí. Pero pues no importa. Con práctica se puede todo. De hecho. Pues como les estoy diciendo. Llevo un montón de rato aquí. Eh. ¿Para dónde es? Es para acá. Y. Pues no estoy estresada. Simplemente. Me enojaba porque ni siquiera llegaba tan lejos. Llegaba como aquí. Y me moría. Y sí se ven que pasé muchos niveles. Pero para mí era muy poco. Se ve muy poquito. Y no me gusta. Para nada. Así que pues. Bueno. ¿Qué se le puede hacer gente? Este. Nivel. Yo que recuerdo. Se la pasaban de ladito. Algunas personas que ya le tienen tanteo a los niveles. Y a mí me salía. Pero. Pues eso fue hace mucho tiempo. Ahorita ya no me sale. Trato. De no hacer como. Bugs. O trucos. Que me ayuden. Algo así. Porque yo sé que no me van a salir. Así que. Mejor. Ni lo intento. Espero. Ok. Pensé que iba a poder pegarme en la cabeza con algo. Pero. Lo bueno. Es que. No sucedió gente. Siento yo. Que podríamos llegar. Pero por si alguna razón me muero. Lo voy a volver a intentar. Y este clip. Lo voy a guardar. Ya que si llegué bastante lejos. Lo voy a poner junto con el video. No importa. Si. Si. Si por alguna razón me llego a morir. Lo voy a poner. Ya que. Si lo vuelvo a intentar. Y lo paso. Pues. Ya sería como tipo. No sé. El definitivo. Aunque. Este. Sea como. No sé si decirlo relleno. Porque básicamente siento yo que. Que sería material útil. Que no se tiene que desechar. Los otros si los borré. Porque no llegaba ni tan lejos. Les digo que llegaba como por aquí. Y. No. No me gustaba. Por eso los borré. De hecho en uno de esos que borré. Este. Más de la mayoría. Me salieron niveles buggeados. Muchos. Muchos niveles buggeados. En serio. Un estrés total. Bueno. Un estrés. Pero sí enojo. Porque. Pues no estaba tan arriba. Pero yo sentía que sí podía llegar más. Pero no. Si podía. Porque estaba buggeado. Que de hecho en uno de ellos. Literalmente me puse el shit. Para ver si puedo hacerme como de ladito. Como uno de estos. Tubitos. Algo así. Y brincó el mono de la nada. Y me morí. No sé. Fue muy raro. Pero pues ni modo. Mejor borré ese video. Porque básicamente. No pasó absolutamente nada interesante. Ok. No recuerdo este nivel. Pero está bien marciano. A ver. Vamos por acá. Ok. Qué bueno que me fijé. De todas formas. No creo que me hubiera caído. Porque. Todavía me quedaría camino. Pero pues bueno. Vamos. Michi. Quedan 11 minutos. No sé cuántos niveles me quedan. Pero. Espero y no esté buggeado. Imagínense que si lo esté. Eso. Literalmente. Me daría mucha risa. Y claramente. Sí o sí. Este clip. No lo borraría para nada. Será como. Un fail. Y. Una gran tristeza y decepción. Para Michi Roblox. Este nivel me salió hace rato. Y me. Me quedé como de XZ. Porque ya ni me acordaba de él. Hace un montón no me salía. Y ya van. Dos veces exactamente que me sale. En todo este. Uy. Quieto. En todo este momento que he grabado. Qué bueno que me fijé. Que estaba esto. Si no me hubiera pegado. Y tenía miedo de morirme con este láser. Había muchas probabilidades de que me muriera ahí. Y este nivel. Dios. Me encanta. ¿Por qué saliste a cada rato? Este nivel. Fue que me salí hace rato. Y estaba buggeado. Me colgué aquí. Fue cuando me puse el ship. Y mi mono brincó de la nada. Mi personaje pues. Y no sé. Fue. Algo. Bastante. Estresante. O frustrante. No estresante. No sé por qué yo digo estresante. Me enojé. Y dije. ¿Qué? ¿Qué rayos pasó aquí? Y no sé. Tipo. Fue muy raro. ¿Por qué saltó el mono? No tenía por qué. Yo sé que hay movimientos que al momento de ponerte el ship. El mono. El mono salta. O el personaje. Pero eso no era como para que brincara. Pero pues bueno. Que de hecho también ni siquiera me podía subir aquí. No se agarraba. Me recostaba un montón. ¿Cuál es el siguiente? Me recuerdo mi pel de Tower FL. Que es del mismo color. Y tiene como el mismo inicio. Algo así. No, pero ya sé cuál hiciste. Ok. Mucho ojo. Que me puedo llegar a caer. Ok. Uy, sí me caí. Uy, me caí re abajo. Bueno. Creo yo que en cualquier momento ya me voy a morir. A ver. Insisto que mi mouse ya no sirve. Y tampoco esta cosa de saltar. No saben. Lo que. Estoy haciendo. Ah, no puede ser. Eh. Para que esta cosa me haga caso. Porque. No sé. Tipo la aprieto a. A esta cosa para que se mueva. Y no hace nada. Se queda dura. Y tengo mucho miedo de que me esté fallando ahorita. O ya me empieza a fallar. Y no sé. Pase. Pase lo que menos quiero que pase. No sé si escucharon. Pero cuando yo giro mis muñecas. O sea. Me duele la mano. Se me va a caer. Todo esto por jugar Tower of Hell. Oh ya. Oigan. Este nivel hace un montón no me sale. Iba a ser bastante absurdo que me hubiera muerto ahí. Porque. Muchas veces si me llegué a morir ahí. Eso fue lo peor de todo. Pero no importa. A ver. Ahorita les soy sincera. Estoy re relajada. Si me muero pues. Ni modo. Ya me tocaba. Hoy. Hoy no era mi día. Significaría. Que tendría que volver a practicar. Porque las jamonas nunca se rinden. Ay. ¿Por qué sale este? A ver. Me quedan dos minutos y me quedan dos niveles. Ya vi cuál es este. Y. Y pues sí. Ya lo vimos. Vamos a tratar de pasarlo. Espero no esté bulleado. Porque este nivel. Si te sale hasta arriba en todo Tower of Hell. Está bulleadísimo. No te lo puedes pasar. A ver. No veía absolutamente nada. Pensé que no. No. No iba a atinarle. De hecho eso me pasó hace rato. Que me salió este nivel. Y no la atiné a. Al cubito. Al cubito. Y me caí. Y me mató un láser. Listo. Listo. Definitivamente. Michi Roblox. Cumplió el reto de 60 niveles. Aquí se los muestro. Lo puse. 60. Luego 6. Y luego 60 otra vez. Porque se me rebuguió. Y quise hacer la presentación. Ya después puse los niveles. XD. Pero pues bueno. No sobraron 2 minutos. Siempre cuando hacía este reto. Me faltaba hasta el tiempo. Pero pues bueno. Estoy muy feliz. Porque yo sabía que el día de hoy. Me lo iba a pasar. Sí o sí. Así que esto se merece. Un gran like. Una suscripción. Activen las notificaciones. Comenten. Y compartan. Porque el siguiente video que se viene. Es jugando Tower of Hell. Con mi hermana. Y mi mamá. Claro que sí. Toquemos la hermosa y maravillosa puerta. Qué satisfactorio. Y ahora sí. Vamos a lanzarnos. Vean todo lo que se tuvo que pasar. Mishiboblox. Todo lo que sufrió. Bueno ni sufrí. La verdad me dio totalmente igual. Si no me lo pasaba. Porque yo iba a seguir intentándolo. Pero estoy feliz. Sabía que el día de hoy me lo podía pasar. Vamos, vamos. Y listo. Ok. Se acaba de reiniciar la torre. Realmente esto fue epicardo. Pero pues bueno en fin chicos. Espero que les haya gustado el video. Si pasas de like. Suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!